Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este texto, que proviene de Marcos 1, versículos 21 al 28, nos ilustra lo que pasa cuando falta el poder de Dios. Eso es nuestro tema aquí hoy en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Cuando usted abre su Biblia y va al Evangelio según San Marcos, usted encuentra una historia bien interesante y es la historia de Jesús. En el Nuevo Testamento la historia de Jesús se relata en cuatro ocasiones. Cada uno cuenta la historia de Jesús, pero cuando vamos a Marcos, Marcos tiene una perspectiva particular. Comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente empieza a hablar de las profecías, particularmente de Isaías y cómo Isaías había dicho que vendría un mensajero a anunciar el camino del enviado de Dios, del Mesías. Y nos dice que ese enviado era precisamente Juan el Bautista y que Juan predicaba en el desierto y que llamaba a la gente a bautizarse. Algo interesante, los judíos no se bautizaban. Los judíos si cometían un pecado, sí hacían un baño ritual. Pero usted sabe quién se tenía que bautizar para hacerse judío? Los extranjeros. Si usted era extranjero, un egipcio, alguien de Chipre, un griego, un romano, se quería ser judío, tenía que pasar por un bautismo. Y Juan el Bautista dice, ustedes los judíos están tan perdidos como los paganos. Y si los paganos se tienen que bautizar, ustedes también se tienen que bautizar para arrepentimiento. Usted se puede imaginar el problemón que se formó. Porque ellos decían, no, 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 nosotros somos los hijos de la promesa, somos los hijos de Abraham, no tenemos que hacer ese ritual. Y Juan el Bautista le decía, bueno, Dios puede levantar hijos de Abraham de una piedra. Y estando en medio de esa controversia, aparece Jesús. Y Jesús entonces es bautizado. Y cuando Jesús es bautizado, ocurre un milagro y se manifiesta el Espíritu Santo en la forma de una paloma que desciende sobre él. Inmediatamente Jesús se va al desierto en un periodo de preparación. ¿Y cuánto duran los periodos de preparación en la Biblia? ¿Cuál es el número de los periodos de preparación? Cuarenta. Por eso, Moisés estuvo cuarenta días en el Sinaí, en el monte Oreb. Y el pueblo estuvo cuarenta días en la peregrinación. Y Elías estuvo cuarenta días caminando. Y Jesús estuvo cuarenta días siendo tentado. Y cuando baja, comienza su ministerio y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero noten que él todavía no ha hecho nada. Está anunciando de que Dios viene, Dios viene, Dios viene, Dios se está acercando. El reino de Dios viene, pero todavía no ha hecho nada. Es difícil creer cuando no se nos dan pruebas. ¿Verdad que sí? Después que uno ve pruebas, cualquiera cree. Pero creer por fe es mucho más difícil. Aún así, Jesús se acerca a cuatro hombres que eran pescadores. La Biblia nos dicen que eran codueños de una barca. Tenían un pequeño negocio, eran codueños de una barca. Ahí estaban Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que eran primos de Jesús, y Simón y Andrés, que eran hermanos. Y ese Simón es el que conocemos como Pedro. Así que Jesús ahora tiene cuatro seguidores, pero todavía no ha hecho ninguna prueba. Todavía no ha hecho ningún milagro. Todavía no ha hecho ninguna sanidad. Y teniendo esos cuatro seguidores, va a la ciudad donde Jesús vivía. Jesús vivía en una ciudad alrededor del mar de Galilea que se llamaba Capernaum. También se puede pronunciar como Cafarnaum. Y usted puede ir hoy, están las ruinas de Capernaum. Y usted puede ir y ver esas ruinas. Y ver que está ahí a la par, al ladito de ese gran lago que se llama el Kineret, en hebreo, el mar de Galilea. Y dice que Jesús llega a Capernaum. Y llega el sábado, que era el día de reposo, donde hay culto en la sinagoga judía. ¿Verdad que sí? Y en la sinagoga judía no es como en las iglesias nuestras, que quien va a hablar es el pastor, la pastora, una persona invitada. En la sinagoga se lee la Biblia y cualquier hombre mayor de 30 años, de buen testimonio, se puede parar y comentar la Biblia. Así que Jesús llega a la sinagoga y después de la lectura bíblica empieza a enseñar, empieza a enseñar, empieza a enseñar. Óigame. Y cuando la gente lo escucha, dice, espérense, este no es un predicador más. Este no es como los escribas, que son unos palabreros y hablan mucho y dicen poquito. Usted conoce gente así, ¿verdad? Gente que habla mucho y después que hablaron, ¿qué dijeron? Pues nada. Pues Jesús no era así. Jesús no era como los escribas. Él tenía algo especial, algo especial, algo especial. Y la Biblia nos dice que eso especial que tenía era autoridad. Y la palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, para autoridad es ex-husía. Ex-husía quiere decir, ex quiere decir fuera de, y usía quiere decir naturaleza. Algo que salía de su propia naturaleza, algo que salía de adentro, algo que era distinto. No era un palabrero, no era alguien diciéndole voy a hablar de alguien que yo no conozco. Cuando él hablaba del poder de Dios, él siendo el hijo de Dios, hablaba de su propio poder. Y por lo tanto, cuando él hablaba, hablaba con autoridad. Y la gente se sacudía. Y la gente decía, esto es distinto. La gente que iba a la sinagoga no estaba acostumbrada a eso. Porque nosotros tenemos la mala costumbre de que agarramos lo que es sobrenatural y lo convertimos en algo cotidiano. ¿No me crees? ¿Cuántas veces nosotros vamos a la iglesia y pasa algo extraordinario? Y uno, pues, como si no pasara nada. Uno llega a la casa. ¿Cómo estuvo el culto? Eh, más o menos. ¿Se convirtió alguien? Cinco se convirtieron. Hermanos, si se convirtieron cinco, pasó algo extraordinario. Nosotros no nos podemos acostumbrar a lo milagroso. Tenemos que cada vez que Dios hace algo, decir, wow. Mire, esa palabra es tan grande que la podemos decir al revés. ¿Y usted sabe cómo se dice wow al revés? Wow. Porque Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestro medio. Pero cuando nos acostumbramos a lo milagroso y cuando el culto se convierte en una costumbre, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Lo milagroso deja de ocurrir y el culto se convierte en alguito más. Y es como cuando usted va al trabajo y agarra la tarjeta y la marca, la poncha, dicen. Ok, yo ok, ya estuve aquí. Y hay mucha gente que viene a la iglesia con la tarjeta en la mano. Ya fui a la iglesia. Ahora me puedo ir a hacer otra cosa. Hermano, no. Nosotros no venimos a la iglesia por una costumbre. Nosotros no venimos a la iglesia por complacer a alguien. Nosotros venimos a la iglesia porque estamos a la expectativa de recibir poder de Dios para salvación. Y Jesús no venía a la sinagoga a perder el tiempo. Jesús no venía a la sinagoga a decirle a la gente tengo algunas palabras para que ustedes reflexionen. Sí, porque hay predicadores que eso es lo que le gusta. Ahora, vamos a reflexionar. Le voy a dar algunas ideas para que las medite durante la semana. Y mire, la palabra de Dios es sabrosa. Y usted tiene que masticarla y masticarla. Y un buen sermón, usted lo sigue pensando en la semana. Pero nosotros no venimos a la iglesia meramente a pensar. Nosotros no venimos a la iglesia meramente a tener una experiencia bonita. Nosotros venimos a la iglesia a experimentar ese poder, esa exusía que viene de Jesús. Usted no viene aquí a experimentar el poder mío porque con el poder de Pablo Jiménez, usted no puede ni siquiera cargar la batería de su auto. Porque yo no tengo poder. Usted no viene a la iglesia a experimentar el poder de su pastor, mi hermano David Domínguez, porque él no tiene poder. Pero él y yo venimos a la iglesia esperando que aquel que tiene poder se manifieste. Y que Jesús se manifieste. Y que el Espíritu Santo se manifieste. Y que los dones del Espíritu Santo se manifieste. Y que Dios se pasee. Cuando nosotros ya no estamos acostumbrados a esperar que Dios esté en el culto, nos acostumbramos a que lo malo esté en el medio del culto. Y que venga la persona con el problema. Y cuando salga del culto, el problema esté igualito. Y viene la persona que está en pecado. Y cuando se va del culto, ¿sabe cómo sale? Igualita. Y viene la persona triste y sale triste. Y viene la persona cargada y sale cargada. Porque hay iglesias, hay grupos religiosos, donde si pasara algo extraordinario, la gente se sorprendería. ¿No me creen? Vamos al capítulo 1, versículo 23. A ver si usted entiende que ahí hay algo extraño. Dice la palabra del Señor. Se lo estoy leyendo en Reina Valera Contemporánea. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro, comenzó a gritar en la sinagoga. ¿Usted no nota algo extraño ahí? La sinagoga no se supone que es la casa de culto. Sinagoga en hebreo, Beth Hakeneset. La casa de la congregación. Es la casa donde se congrega el pueblo de Dios. La casa donde el pueblo de Dios está adorando. Donde el pueblo de Dios está alabando. Donde se manifiesta el poder de Dios. Y en la sinagoga hay un endemoniado. Tranquilito. A lo mejor era miembro de hace muchos años. Y el hombre venía con su demonio y salía con su demonio. Y como no había poder de Dios en la predicación. Y como no había poder de Dios en el culto. Y como no se estaba manifestando esa autoridad de Dios. El demonio iba y venía tranquilo. Sin miedo a que nadie lo sacara. Pero ese día había poder. Porque quien estaba en la sinagoga no era un rabino cualquiera. El que estaba en la sinagoga era Jesucristo. Jesús de Nazaret. El hijo de Dios. El hijo del hombre. El que hace milagros. El que libera. El que vence la muerte. El que rompe cadenas. El que sana. El buen amigo. El libertador. Y cuando Jesús empieza a enseñar con autoridad. El demonio empieza a quejarse. Va al departamento de quejas. Y empieza. ¡Ay! ¿Qué es esto? Mire, yo llevo aquí años de miembro. Y nunca nadie me había sacado de aquí. Pero no soporto la palabra de autoridad. De ese rabino carismático. Hermano. Hermana. Es crucial. Es importante. Que nuestra iglesia. Busque el poder de Dios. Busque el poder de Dios para salvación. De manera. Que la persona que salga. De nuestra iglesia. Salga transformada. Que el que llegó triste. Se vaya alegre. Que el que llegó sin esperanza. Tenga esperanza. Que el que llegó con miedo. Salga. Con un espíritu de valentía. Que el que llegó endemoniado. Salga liberado. Que el que llegó lejos de Dios. Salga diciendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cuál es la queja del demonio? ¿Cuál es la queja del espíritu impuro? Él le dice. Oye Jesús. Y no era un espíritu cubano. Oye chiquitico. No, no, no era un espíritu cubano. Le dice. Que a nosotros. Y a ti. Eso es lo que dice en griego. Que a nosotros y a ti. Note que no hay un solo demonio. Hay un grupito. De demonios ahí. Porque se refiere a sí mismo en plural. Como diciendo. ¿Qué tú tienes con nosotros? Si nosotros estábamos de lo más tranquilo aquí en el culto. Mientras la gente adoraba. ¿Por qué tú vienes. A dañarnos. La hora. Mire que cara dura. Que fuerza de cara. Tiene ese demonio. Ese espíritu inmundo. Ese grupo de espíritu inmundo. Que dice. Chico. ¿Qué tú haces aquí? ¿Y para qué tú viniste aquí? Si nosotros estábamos. Uno de los más tranquilos. Es que Jesús viene. A no dejarnos tranquilos. Jesús viene. A intranquilizarnos. Por eso. Hay un momento. En el evangelio. Que Jesús dice. Ustedes creen que yo vine a traer paz. No. Yo vine a traer. Fuego. Eso es lo que vine a traer. Dios. No nos va a dejar tranquilos. Recuerda. Otra historia bíblica. La pesca milagrosa. Lucas. Cinco. Del uno al once. Después. ¿Qué? Ocurre el gran milagro. Y tienen. Las redes llenas de peces. Y las redes se están rompiendo. ¿Qué le dice Simón Pedro a Jesús? Apártate de mí. Déjame tranquilo. ¿Y qué le dice? Pedro. ¿Qué le dice? A Jesús. Lo mismo que el demonio. Déjame tranquilo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No. No te voy a dejar tranquilo. Al contrario. De ahora en adelante. Tú y yo vamos a pescar gente. Juntos. Dios a usted no le va a dejar tranquilo. Dios no te va a dejar tranquilo. Dios no te va a dejar tranquilo. Hasta que tú. Trabajes con esto. Y usted tiene que saber. Que Dios le va a perseguir. Hasta que usted venga a su presencia. Mira hermano. Usted no está aquí. Porque su esposa. Le dice. Si no vienes a la iglesia conmigo. Me pongo brava. No es su esposa la que se pone brava. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Que está diciendo. Te estoy trayendo. Para que tengas un cambio en tu vida. Pero vamos a seguir con el texto. El versículo 24. Después que el demonio. El grupo de demonios. Le hablan a Jesús. De manera irresponsable. De manera irrespetuosa. Oye chico. ¿Qué tú haces aquí? ¿Y para qué tú viniste? El mismo demonio lo contesta. ¿Y qué dice? Yo sé. Quién tú eres. Eres el santo de Dios. ¿Y has venido a qué? A destruirnos. Yo sé que esto ahora mismo no sería políticamente correcto. ¿Verdad? ¿Cómo es que Jesús viene a destruir algo? Mire. Jesús viene a destruir lo malo. Jesús viene a romper lo malo. Jesús viene a quebrantar lo malo. A eso es que Jesús viene. A eso es que Jesús viene. Jesús viene a agarrar lo malo y a romperlo. A donde estaba el vicio, poner virtud. A donde estaba la maldad, poner la palabra hermosa. A donde estaba el odio, poner el amor. Jesús viene a cambiarnos. Jesús viene a destruir las obras del diablo. Y ¿sabe qué? En teología los diablitos sacaron a. Si le hubiésemos dado un examen de teología, ¿a qué vino Jesús? Los diablitos decían, vino a deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, nosotros tenemos que irnos. Porque Él viene a sacarnos de la vida de la gente. Para que la gente salga, salga de una vida de pecado y de maldad. Y acceda a una vida de gozo, de amor, de paz, de presencia de Dios. Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el santo de Dios. Pero Jesús lo que hace es que lo reprende. Y le dice, déjate de hablar tontería. Cállate y sal de ese hombre. Porque esto no es un debate. Esto no es un debate donde se da tiempo igual, ¿entiendes? El debate con la maldad, la lucha contra la maldad, no es una lucha entre iguales. No es que estamos en un debate y dice, hermanos, ahora los demonios tienen cinco minutos. Y Jesús tiene cinco minutos para responderle a los demonios. Esto no es un debate. Esto es una lucha por la vida. Y nosotros estamos luchando por la vida. Mira, hermano, hermana, no se equivoque. Hay gente llena de maldad allá afuera. ¿O usted cree que el chico que hace una semana entró a Walmart en el paso con un arma larga y mató a 20 personas, incluyendo niños? ¿Usted cree que estaba lleno del amor de Dios? Mira, hermano, no era uno ni dos. Tenía que tener una legión. Porque para usted manejar 600 millas para matar gente y atreverse a matar niños, usted tiene que estar cegado por el mismísimo Satanás. Y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. Porque el diablo se sigue manifestando. Y sigue robando y sigue matando y sigue destruyendo. Y la gran pregunta que yo me hago es. Si nosotros como iglesia todavía creemos que el poder de Dios se manifiesta. O si sencillamente estamos viniendo aquí de paseo religioso a pasar un ratito con gente que queremos, cantamos un poco, hacemos una de esas oraciones pregrabadas. Usted sabe, usted no ha encontrado alguna vez personas así, como que las oraciones que tienen ya se las tienen memorizadas. Y a veces se confunden. Y le dice, oren por las ofrendas y dan gracias por los alimentos. Porque es la que tienen pregrabada. Pues mire, yo le voy a decir esto con mucho amor. Yo no vengo a la iglesia para sentirme bien. Yo no vengo a la iglesia con un down para que me den un up. Yo no vengo a la iglesia que me den un poquito de ánimo. Yo no vengo a la iglesia para que me den motivación. Porque ahí, usted sabe que hay iglesias que todo es por motivación. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Mire, yo no puedo. A menos que el Espíritu Santo esté conmigo. Cuando el Espíritu Santo está conmigo y me capacita, yo puedo en el nombre del Señor. Pues mire, hermano, hermana. Yo vengo a la iglesia porque yo necesito algo. Yo necesito que Dios se manifieste. Yo necesito que la gracia de Dios me toque. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que el poder de Dios toque mi vida. Yo necesito que el Señor me sacuda. Y yo vengo a la iglesia porque yo sé que Dios quiere hacer algo. No todo lo que acabo de decir. Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere. Hermana, Dios quiere. Hermano, Dios quiere. Joven, Dios quiere. Anciano, Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere. transformarnos. Y nosotros tenemos que buscar esa presencia de Dios y ver cómo Dios hace cosas grandes entre nosotros. Mire lo que nos dice el versículo 26. Después que Jesús le dice al demonio que se vaya, el espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Esto es una lucha espiritual. Esto no es algo light. Esto no es algo sencillo. Para usted ser liberado, ser liberada, usted tiene que pasar por un proceso y ese proceso es duro. Ese proceso es duro. Las personas que hemos tenido vicios y hemos tenido que romper un vicio, eso no se hace en un día. Y el cuerpo se revela. Y cuando usted está acostumbrado a la marihuana y pasa un par de semanas, el cuerpo dice, espérate, ¿y mi cigarro dónde está? Y cuando usted está acostumbrado a tomar cada dos días o todos los días y usted busca ser sobrio, después de unos cuantos días, el cuerpo empieza a temblar y dice, ¿y dónde está mi alcohol? Cada uno de nosotros tiene que entender que para ser liberado o liberada hay un proceso y el proceso es duro. La gran pregunta es si nosotros estamos dispuestos a pasar por ese proceso duro para ser liberado o queremos seguir tranquilitos mientras los demonios se sientan en el culto. Y cuando salimos, nos llevamos nuestros demonios por dentro. Hermano, hermana, le digo con autoridad de Dios, la gente no viene a la iglesia a oír buenas ideas. La iglesia no es un club de filosofía donde nosotros vamos a filosofar. Nosotros venimos a la iglesia a experimentar el poder de Dios. Nosotros venimos a la iglesia a experimentar el poder de Dios. Nosotros venimos a la iglesia a experimentar cómo corren ríos de aguas vivas por nuestro ser. A eso es que venimos. Y yo todavía me sorprendo de que hay gente que como que no comprende eso. Cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico, la iglesia tuvo un momento de una visitación de Dios. Y yo le digo a una de las hermanas que trabajaba con nosotros, que era una secretaria voluntaria. Le digo, mire, cuando usted sube a saltar el domingo, es como si corriera electricidad. Y ella, ah, sí, pastor. Pues ese domingo ella estaba de secretaria voluntaria. Alguien llamó y dejó un mensaje para mí. Y ella anota el mensaje en un papelito y empieza a caminar. Y cuando sube al altar, brincó. Y empezó a moverse de lado a lado. Y me dio el papel. Y salió corriendo. Y yo, al final del culto, yo le digo, ¿qué te pasó? Me dice, pastor, hay electricidad en ese altar. Eso es lo que te dije. Usted, ¿por qué te sorprende? ¿Verdad que te había dicho sí, pero yo pensaba que no? Pues mira, sí. Y tienes que pensar que sí. Este espacio que nosotros tenemos al frente, no tiene poder. Si usted se para aquí, aquí no hay poder. El poder es de Dios. Y cuando nosotros hacemos un llamado y usted pasa al frente, este espacio no tiene poder, pero Dios tiene poder. Y ese poder convierte este espacio, que quizá en la semana puede ser otra cosa, que quizá en el pasado fue otra cosa, lo convierte, como decía un amigo mío, en la sala de operaciones de Dios. Y usted llega con su raíz de amargura y viene el cirujano celeste y abre y corta y saca. Y viene la persona endemoniada y el demonio sale. Y viene la persona enferma y empieza a sentir sanidad. Y vemos cómo el Espíritu Santo de Dios sigue obrando y obrando y obrando y obrando cuando nos abrimos a esa presencia santa de Dios. La gran pregunta es cómo vamos a reaccionar a esto. El versículo 27 nos deja bien claro que hubo gente que viéndolo no lo aceptaron. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y todos lo obedecen. Pues déjeme decirle lo que es. Esto no es una nueva enseñanza. Esto no es una nueva enseñanza. Esto es poder de Dios. Eso es lo que es. El mismo poder que operó en la creación en el capítulo 1 de Génesis el mismo poder que operó los milagros en el tiempo del diluvio el mismo poder que operó el llamado de Abraham el mismo poder que operó la liberación del pueblo de Egipto el mismo poder que se manifestó cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida el mismo poder que se manifestó ayer es el mismo poder que se manifiesta hoy porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto mis hermanos y mis hermanas yo quiero recalcarles esto como iglesia no podemos perder la dimensión del milagro la gente necesita vivir en la dimensión del milagro ¿Acaso Dios va a hacer un milagro siempre? No no siempre Dios se place de hacer un milagro pero Dios puede hacer un milagro siempre o si Dios puede hacerlo y nosotros tenemos que venir a la iglesia con esa expectativa con esa expectativa con esa expectativa pues mire eso es lo que pasa cuando usted se abre al poder de Dios el demonio que estaba allí ya no está allí y la enfermedad que estaba allí ya no está allí y el vicio que estaba allí ya no está allí ¿por qué? porque la autoridad y el poder de Dios llegaron y cuando Dios llega el mal tiene que decir ¡ah! ¡viniste a destruirnos! y Jesús dice ¡sí! ¡vine a deshacer las obras del diablo! les habla una vez más Pablo Jiménez deseo darle las gracias por escuchar este podcast si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales estas son las opciones suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet si ha disfrutado de este programa les ruego que deje una valorización positiva del mismo ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast visite nuestra página en el internet drpablojiménez.com allí encontrarás centenares de documentos en texto audio y video relacionados a la predicación la teología pastoral y el liderazgo cristiano el acceso a todos estos documentos es completamente gratuito en YouTube acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez allí hay más de 800 vídeos de sermones conferencias y además algo de música cristiana en las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre Dr. Pablo Jiménez en particular puede encontrarme en Twitter Facebook LinkedIn Tumblr y también en Instagram entre otras redes y si desea comprar algunos de mis libros tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI tiene dos opciones la primera es ir a la sección de libros en mi página Dr. Pablo Jiménez punto com la otra es ir directamente a Amazon punto com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador ha sido mi placer tenerle en este podcast que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre 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 Gracias.